y Drago Bukovic en el centro del 6-0 con Domagoj, Dubniak y Marco Copian en los laterales, en los exteriores el recién llegado Iván y el sensacional y una de las mejores parejas del mundo sin lugar a Dubniak y la de las mejores parejas del mundo y una de las mejores parejas de Tellegas y con Castle Potian y la Higa de los sáncomos y la de las mejores parejas de Don Turkish hundred vistas y la Higa de los sáncem y la de las mejores parejas de Letizky con game de navas Paxima y Luckovic a base de Thatt que otra vez pones y la de las mejores parejas y la de las mejores parejas del mundo DWatch y la de las mejores luchas de Kirsi ...dejando para Shep y para Shep. La falta ahora de Drago Bukovic. Dos minutos directamente, Ninchewicz. Para situarse en el extremo izquierdo. Ola Domagoi Dubnia, jugando con Marco Koplear. Domagoi, aparece Vichanich. Deja para Koplear. Koplear que envía para Vichanich. Ninchewicz. Para situarse en el extremo izquierdo. Ola Domagoi Dubnia, jugando con Marco Koplear. Domagoi, aparece Vichanich. Deja para Koplear. Koplear que envía para Vichanich. Koplear que enviando para Dubnia. Koplear que enviara al extremo. Chup y lanzamiento. La bola que se marcha. en primer lugar es un vestuario de unas dimensiones muy notables si para albergar los egos de tanto jugador para el equipo de croacia hay balón para que juegue ya como cojo en el depredador que abre buscando extremo nicho y enlazamiento dentro de croacia hay balón para que juegue ya como cojo en el depredador que abre buscando extremo nicho y enlazamiento dentro el tanto de croacia hay balón para que juegue ya como cojo en el depredador que abre buscando extremo nicho y enlazamiento dentro recibe daniel laxis enviando para xavi para xavi recuperado el jugador de palomar atlético de madrid juega karamati la respuesta de mirko alilovic la cita de cuartos recibe daniel laxis enviando para xavi para se ha recuperado el jugador de palomar atlético de madrid juega karamati recuperado el jugador de palomar atlético de madrid juega la última infracción de xeli comusa que es el jugador que ha sustituido a igor borí después de la lesión del fantástico pivote croata y cierto es que croacia esta año en este torneo con la lesión está teniendo problemas gravísimos lo hacen con las kovic manuel esterre como una muestra ha subido a igor borí después de la lesión del fantástico pivote croata y cierto es que croacia esta año en este torneo con la lesión está teniendo un problema lo hacen con las kovic xavi barachet juega con nazis envía para grabar vijer kigou bola para nazis enviado para acá kravatic muchos problemas en francia que no termina de encontrar una vía de agua en el codo debemos repetir la acción como ahí con madera más madera la pista en el equipo de clóton está recibe a campo g enviando balón para nikola kravatic esa bola que buscaba en el extremo viene la recuperación iba chupic a la carrera chupic el lanzamiento de chupic dentro eso porque la acción tenía mala pinta dubniak enviando para copliar juega con bichanich el esférico para dubniak el lanzamiento casi estrella que celebrarlo porque la acción tenía mala pinta dubniak enviando para copliar el lanzamiento casi estrella contra el travesaño de la portería de 10 celebrarlo porque la acción tenía con bichanich y El esférico para Dubnia, lanzamiento que se estrella contra el travesaño de la portería. Bola para Daniel Narcisse, que envía para Nikola Karabatic. Narcisse, Xavi Baraset con el esférico. Juega con Daniel Narcisse, Baraset intentando filtrar, buscando a Cedric Zorando. Bola para Daniel Narcisse, que envía para Nikola Karabatic. Narcisse, Xavi Baraset con el esférico. Xavi Baraset intentando filtrar, buscando a Cedric Zorando, intenta girarse. Bichanich, que envía para Domagoy Dubniak. Bola para Koplear. Recibe Bichanich. Bola para Dubniak, Bichanich. Dejando para el gigantón de Paris Saint-Germain. Recibe Bichanich, que envía para Domagoy Dubniak. Bola para Koplear. Recibe Bichanich. Dejando para el gigantón de Paris Saint-Germain para Marco Koplear. El brazo arriba de los colegiados, la amenaza de pasivo. Buscará Koplear la acción. Y que juega Dubniak. Palmeó rápido Bichanich buscando. Emanichevic y sigue. Agaio esférico para que maneje Koplear. Dejando para Domagoy. La acción de Domagoy la salida. Koplear dejando para Domagoy. La acción de Domagoy la salida. Wow, 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 wow. Llegan estas citas al olor del peligro. Al olor del metal. Bueno, pues mira, está. Balón para Kroacia. Recibe Koplear. Deja para Domir Bichanich. Aparece Domagoy Dubniak. Bichanich defendido por Dinar. Juega Koplear. Esférico para Dubniak. Abre busca. Dremo Iván Ninchavid. Bueno. Hay balón para Luka Baló. Baló que envía buscando a Cedric Olandó. El lanzamiento del zato de Cedric. Blocolusa. Hay balón para Luka Baló. Baló que envía buscando a Cedric Olandó. El lanzamiento del zato de Amir Bichanich. Enviando a Esférico para Dubniak. Amir Bichanich. La acción de Koplear. ¡Dentro! Enviando a Esférico para Dubniak. Amir Bichanich. La acción de Koplear. ¡Dentro! Como repetida. A raíz de esa superioridad consigue perfectamente. El balón de Karabatis y Cedric Olandó. El balón de Karabatis y Cedric Olandó. El jugador francés dejando completamente. Ahí vemos el error de cambio. Recibe a Amir Bichanich. Dejando o intentando dejar para Marco Koplear. Aparece Dubniak. El lanzamiento Dubniak dentro. Al frente en este campeonato Domagoy Dubniak está asumiendo toda la responsabilidad. Absolutamente el rol. Hemos visto repetido el tanto fantástico. Se había quedado un poquito colgado en el aire pero sorprendió él. Hemos visto repetido el tanto fantástico. Se había quedado un poquito colgado en el aire pero sorprendió él. Hemos visto repetido el tanto fantástico. Se había quedado un poquito colgado. Se había quedado un poquito colgado en el aire pero sorprendió él. Esférico para Bichanich. La circulación de la bola por la primera línea. Quien aparece es Domagoy Dubniak. Volviendo. Para Bichanich. Bola para Dubniak. A menaza. Bola para Bichanich. Bola para Bichanich. Va enviando para Bichanich espacio. La acción en el lanzamiento ya hay 7 metros. Ese desplazamiento. ha estado muy y muy listo y tiene o me llevo porque ha visto que podía golpear en el post y se ha ido rápidamente a la zona dentro de la portería bueno bueno son jugadores de mucho peso los dos pues mira te lo voy a decir sé y con musa 114 kilitos y jacob goyo no puede estar solo en esas acciones el esférico para domiak dejando para que emplear como hoy y y aparecen y gorbor y la recuperación es de francia montando contragolpes es brico largo sigue sorprendiendo su extraordinaria visión espacial el control que tiene de todos y cada uno de los espaciales los días es la hora has desacreditado mi comentario domagoi con marco copliar se eleva marco copliar devolviendo para domagoi la acción de domagoi domagoi con marco copliar se eleva marco copliar devolviendo para domagoi la acción de domagoi el intento dentro entre un pase de más no nos cansamos de repetirlo fíjate como hay cox marcos copiar devuelve cambios el sentido el tanto de tomagoi no sino que encima el número el tanto de tomagoi dos arriba el equipo balcánico que es quien ataca recibe damer bichanich enviando para domagoi turn y es que como no le hemos no lo habíamos mentado pues ya aparecido a la cancha Bola para Karabatic, lanzamiento, la respuesta de Lilović, el intento de Leonidas, lo bola en el contragolpe, viene el lanzamiento Bola para Nikola Karabatic, Barachet, se eleva Barachet, dejando para Narciss, esférico para Luka Maloa, ya va Superrazón, deja para Karabatic, bola para Narciss, falta que comete Bola para Kroacia, recibe Borbori, esférico para Dubniak, se eleva Dubniak, jugando con Vichanic, falta Dik Vichanic, Igor Boric, esférico para Vichanic, que juega Kondo Magoy Dubniak, bola para Vichanic, dentro del último minuto estamos eleva Barachet, Bola para Karabatic, que juega con Barachet, Nikola Karabatic, Leonidas que envía bola buscando a Sonandó, está peleando Karabatic, que ha persistido Barachet, Nikola Karabatic, bola para Marachet, se eleva Barachet, 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 se ele Gracias. Gracias.